Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a tratar una cuestión muy importante que dice maestro. No, fuera de memes y memeces, que diría el suso dicho. Les traigo mi lectura del parágrafo 9 de este libro, ¿vale? La pregunta por la verdad de Heidegger, que es el curso que dio en el semestre de invierno entre los años 1925 y 1926, lo cual significa que este texto, que es un conjunto tanto de los manuscritos que el propio Heidegger utilizó para dar las clases, como de los apuntes mecanografiados y no mecanografiados de sus alumnos, está escrito un año antes de la publicación de Ser y Tiempo. Es decir, que inmediatamente después de dar estas clases, pues Martin Heidegger se vería enfrascado en la obra de su vida. Lo cual significa que este texto era, de algún modo, una etapa preparatoria para lo que estaba por venir, para el análisis de la analítica del Dasein, digamos, de los orígenes de la existencia, tal y como lo plantea Heidegger en su fenomenología sui generis, en lo que se denomina hermenéutica de la facticidad. Bien, de Ser y Tiempo ya hemos hablado en este canal, largo y tendido, ahí tienen la serie que hice en su momento. Y entonces, ¿por qué quiero trabajar el parágrafo 9, titulado Las raíces de estos presupuestos? Se refiere a las raíces de la idea de la verdad, de acuerdo con el psicologismo, y también con la crítica al psicologismo, por parte de la fenomenología Husserliana, por la fenomenología de Edmund Husserl. ¿Por qué me interesa? Bien, me interesa fundamentalmente para que yo pueda entender mejor, explicándolo, la cuestión, ¿el qué? La cuestión de los valores. Bien, los valores, fundamentalmente los valores morales. ¿Por qué digo esto? Porque les dejaré en la descripción del vídeo un enlace a el podcast que dedicamos con mis panas, mis compañeros de filosofía caduca, a el tema de las oposiciones de la génesis de los valores morales, donde yo realicé una intervención un poco más, ¿cómo decirlo?, programática, más de introducción a la cuestión, sin llegar a profundizar desde un punto de vista fenomenológico, ¿no? Sino simplemente apuntando un poquito por dónde deberían ir los tiros a la hora de hablar de los valores morales. La cuestión es que cuando leí este libro me di cuenta que Heidegger profundiza muchísimo más. Entonces, como creo que es interesante y como complementa muy bien lo que se habló en su momento en ese podcast, pues como digo, les dejaré el enlace en la descripción. Bien, y aquí lo que vamos a hacer es mostrar, yo les voy a mostrar mi lectura y mi interpretación del texto de Heidegger al respecto. Bien, entonces vamos allá. El texto gira en torno a la lectura fundamentalmente de Lotse. Como es bien sabido, la noción de valores morales, ¿vale?, la noción, la idea, el concepto, lo acuña Lotse, ¿bien?, que es un alemán de finales del siglo XIX. Lotse, digamos que es el creador de los valores morales junto con sus maestros y sus discípulos, pero es esa escuela neocantiana la que introduce en el campo de la filosofía y luego posteriormente en tantas otras ideologías o en tantas otras ideologemas la cuestión de los valores morales, ¿no?, que a día de hoy pues se han convertido en un auténtico adalid incuestionable de verdad, ¿bien? Porque todo el mundo está utilizando la idea de valores morales o valores éticos. Don Valde, ahora ya no, porque se va a eliminar, pero hasta hace cuatro días teníamos una asignatura en la educación obligatoria secundaria, educación secundaria obligatoria en España, que se titulaba Valores éticos y que atravesaba toda la ESO, ¿bien?, como alternativa a religión, ¿bien? Esa es una de las claves, ¿no?, porque al final los valores morales no dejan de ser valores religiosos secularizados, pero no es el enfoque que le va a dar Heidegger. Vamos a entrar ya en materia. ¿Cuál es, digamos, la tesis fundamental de la cual va a partir, bueno, a la cual va a llegar Heidegger, ¿no?, o cuál es la idea que se tiene acerca de este problema, ¿no?, del problema relativo a la génesis conceptual de la idea de valor moral. A saber, los valores morales son una mala interpretación de Platón por parte de Lotse, sustentada por la mala lectura tradicional de los textos griegos, es decir, por una mala interpretación de la filosofía griega y de la propia inventiva del propio Lotse, ¿bien? Además, la cuestión que está de fondo es la siguiente, a saber, que los valores morales tienen su fundamentación en la pregunta por la verdad y que, de acuerdo con la respuesta que da Lotse a la idea o el problema de la verdad, es decir, ¿qué es la verdad? Bien, pues a la respuesta que da Lotse a esta pregunta, que es la verdad, le da como lugar... A ver si lo digo bien. Vamos a borrar. Estas cosas, los youtubers de éxito las cortan y las pegan y les queda de puta madre. Pero como yo no soy youtuber, sino que yo me grabo al turtún y vamos a lo putre, y vamos al error, porque aquí sin error no se aprende. Vamos allá. La respuesta que da Lotse a la pregunta por la verdad le permite construir el concepto de valor moral. ¿Sí? Bueno, creo que se sobreentendía, pero hay que decirlo bien, ¿no? ¿Qué paso estamos? Entonces, ¿de dónde procede esto, no? La cuestión es la línea que tenemos que seguir, ¿no? El camino que atraviesa Lotse para llegar de problematizar la idea de verdad hasta llegar a la idea de valor moral. ¿Bien? Bien, la cuestión gira en torno al lenguaje. ¿Vale? ¿Por qué? Porque verdad se entiende como, insisto, del Lotse, como proposición verdadera. Y la proposición verdadera es aquella que tiene validez. ¿Vale? Ya se ve aquí cómo hemos pasado de verdad a validez. Pues de validez a valor solo nos queda un paso. ¿Bien? Antes de seguir, el problema de este libro es un mamotreto infumable que demuestra el nivel que había en esa época en las universidades alemanas y el nivel, obviamente, de Martin Heidegger, ¿no? Yo no sé si había gente que le entendía, supongo que sí, pero vamos, eso también dice mucho de los interlocutores que tenía Heidegger en ese momento, ¿no? Si eran capaces de comprender lo que Heidegger está diciendo en este libro, que no es fácil, ni mucho menos, al contrario. Yo creo que necesita muchas lecturas para llegar a una comprensión mínimamente cabal del texto y de los problemas que ahí se están hablando, ¿no? Esto es una cosa que siempre se me pasa por la cabeza, ¿no? De que si los grandes filósofos tuvieron interlocutores válidos, es decir, si había alguien que les entendiese o no. Siempre pienso en Hegel, por ejemplo, como si realmente alguien entendía lo que estaba diciendo Hegel, ¿no? Yo supongo que sí, ¿no? Pero esa gente, pues, no ha trascendido. Porque luego pienso en que, claro, pues, en la época de Hegel estaba el amigo Schelling, el amigo Holderling, pero claro, se llevaban mal, el amigo Schopenhauer. La cuestión es que, para cuatro genios de la filosofía que había, que podían discutir y podían entenderse, podían criticarse, La cuestión es que no se hablaban. Entonces, pues, bueno, tendrían que conformarse con los discípulos que les lavasen las ropas y los pies, ¿no? En fin, a lo que vamos. Que el nivel es muy alto y que la cosa es muy complicada. Pero porque el problema es esencialmente dificilísimo. Y, por lo tanto, abordarlo, pues, también da lugar a una cuestión de difícil comprensión. Bien, bien. Entonces, vamos allá. Partimos de la herencia naturalista de Lotse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser, o lo real, Lotse lo va a entender como la realidad efectiva. Entendida la realidad como la presencia. Es decir, que la idea clave en Lotse es la idea de realidad efectiva. Bien, la realidad efectiva es el ser. Bien, de ahí se parte. Es como, digamos que realidad efectiva es el núcleo ontológico del cual se va a derivar toda la serie de consideraciones al respecto de la realidad. de acuerdo con una sistematización comprensiva de lo que sucede o de los fenómenos. ¿Vale? Entonces, el concepto formal general en Lotse es el de realidad efectiva. Esto es otro problema, ¿no? Ya haciendo cortes para... En fin, tengo que contar muchas cosas y las tengo que contar así según me van viniendo. El problema de los textos heideggerianos es que muchas veces Heidegger está al mismo tiempo, ojo, al mismo tiempo, criticando una postura, criticando, explicando esa postura que está criticando, y al mismo tiempo está introduciendo conceptos suyos para dar una respuesta propositiva a la problemática de la respuesta previa. Es decir, vamos a ver si me explico bien. Heidegger plantea un problema y dice, vale, tenemos lo que dice este señor, y te lo explica, pero no lo está defendiendo, simplemente está explicando lo que dice en sus propios términos, pero también para que el alumnado lo comprenda, ¿bien? Después se está haciendo una crítica de esa propuesta, de esa explicación, de ese filósofo en concreto que da una respuesta a la problemática inicial, y le critica. Es decir, hace una labor destructiva filosófica. Y al mismo tiempo, Heidegger está dando una respuesta desde su propia filosofía, que será la hermenéutica o la fenomenología de la ficticidad, que responde o que critica lo anteriormente dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que sus textos son muy difíciles, porque al final tienes que estar muy pendiente, muy atento a qué es lo que está explicando, qué es lo que está criticando y qué es lo que propone. Claro, porque tú cuando explicas Heidegger solo te tienes que centrar en lo que es Heidegger, no en las explicaciones que da Heidegger acerca de Hegel, Kant, Lotse o el que fuera. Aunque no deja de ser el propio Heidegger, en su ejercicio filosófico, el que está trabajando esos autores, y no por eso tiene menos valor. De hecho, la mayoría de este texto gira en torno a una explicación de Lotse, a una crítica de Lotse y a muy poco planteamiento propio del propio Heidegger. Y es interesantísimo, quiero decir, es realmente riquísimo en la riqueza conceptual y en la riqueza de la diferenciación en lo que refiere a los conceptos filosóficos, a la teoría filosófica propiamente dicha. Bien dicho lo cual, continuamos. La cuestión es que Lotse afirma que la realidad efectiva consiste en la presencia. La presencia, es decir, aquello que está presente, es lo que es real. Por esto se caracteriza el naturalismo. El naturalismo es una forma de reduccionismo de la realidad que consiste en decir que solo existe aquello que es presente. Es decir, solo las cosas naturales del mundo de las cosas existen. Es decir, solo los entes sensibles o materiales existen. Disculpeme. Vale, sigo. Por lo tanto, la condición de posibilidad del ser, de acuerdo con el naturalismo que afirma que solo lo presente existe, es decir, solo lo natural existe, solo lo objetivable existe, son las determinaciones perceptivas. En otras palabras, solo si es percibido en un momento presente, entonces existe. Además, tiene que ser percibido mediante los sentidos. Y fundamentalmente, el sentido privilegiado en la presencia es la vista. Si lo tengo ante los ojos, entonces existe. Digamos que, a grosso modo, en esto consiste el naturalismo. Por lo tanto, la realidad efectiva, según Lodze, de acuerdo, mejor dicho, de acuerdo con la filosofía de Lodze, consiste en decir que hay que entender al ser de una determinada manera. Esa determinada manera privilegiada frente al resto de maneras del ser, es decir, de maneras de determinar la realidad, es la presencia. Fundamentalmente, la cuestión de consistente en ser entes sensibles, o entes materiales, o entes perceptibles en un momento presente. Bien, la cuestión sería preguntarnos ahora ¿cuál es la diferencia ontológica entre el ser de las ideas y el ser de lo ente? Lo ente es lo realmente efectivo, es decir, lo material, lo sensible. Mientras que las ideas serían otro tipo de ser. Por eso estamos preguntándonos por la diferencia ontológica, por la diferencia en la esencia. Bien, porque son distintos, no tienen nada que ver lo realmente efectivo con la idea de esa realidad efectiva. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa saber cuál es la diferencia entre el ser de la idea y el ser de los del oente que es la realidad efectiva? Pues porque justamente la verdad y a la postre los valores morales son ideas. ideas que serán muy reales o muy poco reales. Eso no nos interpela ahora, sino que lo que nos interesa saber es cuál es esa diferencia. ¿Por qué? Porque los valores morales no están ante los ojos, no se perciben a través de los sentidos. Por lo tanto, ¿qué tipo de realidad efectiva tienen las ideas? Sería la pregunta. El bien, la igualdad o qué sé yo, el respeto, la dignidad, no se pueden ver ni tocar ni nada parecido. Y sin embargo, se supone que existen. ¿No? La cuestión es qué tipo de existencia tiene eso. ¿Qué tipo de existencia tiene ese valor? ¿Bien? Bien. Seguimos. Lo verdadero, el lotse, es aquello que permanece intacto en el flujo representacional. Es decir, es aquello que se mantiene idéntico a sí mismo. ¿No? Dentro de esa multiplicidad de vivencias psíquicas fluyente dentro de la propia vida. Es decir, dentro de esa serie de estímulos psíquicos, de sensaciones, de impresiones que tenemos a diario, pues ahora estamos más aburridos, ahora estamos más contentos, ahora percibimos un sabor que nos hace evocar ese momento en la playa, o ahora tomo este, qué sé yo, tomo a alguien por la mano, o lo que sea. Eso da lugar a una serie de flujo de la conciencia según nos va sucediendo las cosas que vivimos. Según se van sucediendo las cosas que vivimos, ¿no? Quiero decir, entonces, esto significa que las impresiones o los afectos objetivados en un contenido autónomo no varían, sino que habría una serie de contenidos objetivos, una serie de conceptos determinados, una serie de determinaciones de la impresión en lo percibido. Vamos a ver si lo entendemos esto. Una cosa es la percepción del frío y otra cosa es el frío como concepto. ¿Bien? Obviamente, para saber qué es el frío como concepto, uno tiene que haber pasado frío. ¿Bien? Pero las sensaciones de frío cada una lo son a su manera. ¿No? Porque uno no es el mismo siempre y por lo tanto la manera de vivir el frío es distinta a cada momento. Sin embargo, la idea de lo frío se mantiene. La pregunta es ¿cómo se genera esto? ¿Cómo se genera algo así como la frialdad? Lo frío. A través de lo cual yo puedo determinar la vivencia que estoy teniendo. A través de esa idea de lo frío yo puedo categorizar las distintas maneras de vivir lo frío. O si nos ponemos al modo inductivo yo tengo una serie de experiencias de pasar frío a través de la cual ya llego a la conclusión de qué significa el frío para mí. Entonces lo que hago es definir el frío con conceptos pues el frío consiste en una sensación es una sensación pero claro la sensación ya es una idea un concepto no es un propio flujo de la conciencia no es una sensación es un concepto es distinto. Bien vamos a leer el texto que dedica el propio Heidegger a esta cuestión que yo creo que lo explica bastante bien un segundo dice lo verdadero es lo permanente en el cambio de las representaciones este rojo que se siente ahora una representación es decir está viendo rojo nombrado como rojo claro es nombrado como rojo pero ese nombrar como es distinto de la percepción del rojo es algo que ha sido destacado y por tanto algo objetivo que ahora no es estado de nuestra pasión o afección sino algo nombrado el contenido de rojo que en sí mismo es lo que es y significa lo que significa y que continúa siendo y significando esto al margen de si nuestra conciencia se dirige a él o no la afección es objetivada en un contenido autónomo este objeto objetualizado no es una cosa sino algo a lo que nos referimos como rojez negrura dulzura acidez vemos que lo negro se torna blanco pero jamás la negrura se torna blancura ni la dulzura acidez estos contenidos permanecen eternamente iguales y a partir de estos contenidos y en atención a ellos nombramos las cosas como rojas negras y similares las cosas sensibles fluyen y cambian continuamente lo que son lo son solo en atención a estos contenidos rojez negrura y similares estos son los conceptos determinantes que enunciamos de ellas predicados con los que las determinados las determinamos como esto y aquello bien claro al final estamos en platón ¿no? hay cosas sensibles yo vivo sensación de percepción del rojo percepción del negro percepción del dulce pero ¿qué es lo dulce? ¿qué es lo negro? ¿qué es la coloreidad? aquí nos estamos haciendo la pregunta fundamental es decir estamos haciendo filosofía primera estamos tratando de comprender cómo es posible la comprensión de la realidad a través de la inteligibilidad que otorgamos al mundo a través del lenguaje ¿no? entonces en Lotse lo real es el ser pertenece a lo real mientras que lo ideal que sería esa otra ese otro estado ontológico lo ideal vale es decir la cuestión será buscar el ser ideal ¿no? que en qué consiste ser lo ideal o en qué consiste lo ideal y la verdad y el ser verdadero ¿por qué? porque en Lotse la cuestión es que la realidad efectiva está como hemos dicho en la presencia es decir en la sensibilidad que es lo que se me da como presente es decir yo siento frío y en la medida en que eso es presente y existe y es objetivable en mi cuerpo es real ahora bien ¿qué realidad tiene la frialdad o lo frío que me permite decir que tengo frío me permite predicar de mí mismo que estoy teniendo algo no sé si se ve una cosa es la sensación de frío y otra cosa es el concepto de frío para que alguien sepa lo que me ha pasado una vez baja de la montaña si es que estoy en la montaña le diré he pasado mucho frío pero claro yo no le estoy trasladando mi sensación de frío para que él la viva en primera persona y me comprenda sino que lo que hago es decirle el concepto asociado a esa sensación y ese concepto asociado a esa sensación es algo autónomo con respecto al flujo de la vivencia es decir es un algo autónomo con respecto a la vida es decir está desvivificado está sacado de la presencia es decir del presente y por lo tanto la cuestión es que los conceptos se alejan tienen una cierta distancia ontológica temporal con respecto a la propia vivencia sensorial o la sensibilidad en lotse hay un prejuicio que consiste en la adecuación entre las imágenes cognitivas y el comportamiento de las cosas que no es más que la de la ecuatio intelectus intelectus adrem famosa de Aristóteles que es una mala interpretación de la verdad de Aristóteles por cierto según Heidegger claro en contraposición a la idea de que las conexiones perdón perdón vamos a ver si lo explico bien lotse parte de la idea de que la el prejuicio de la verdad aristotélica según el cual la verdad consiste en la adecuación de nuestro pensamiento de nuestros conceptos a la realidad sensible que está sucediendo vale se aleja completamente de eso y lo que va a decir es que la verdad gira en torno a las conexiones entre nuestras representaciones en la conciencia es decir que la verdad no se halla en una adecuación entre el pensamiento y la realidad sino que la verdad solo reside en el pensamiento en la medida en que la verdad consiste en la ratificación o la objetivación de las leyes generales del pensamiento es decir lo necesario en las conexiones representacionales que suceden es decir la verdad reside en la legalidad psíquica claro esto es problemático porque al final en que consiste exactamente eso de que unas representaciones sigan a otras de una manera más de una manera más legítima que otras claro yo lo asocio a la lógica el principio de no contradicción no está en el mundo estará en nuestro pensamiento y el principio de contradicción es un fundamento de la verdad por lo tanto la verdad reside en el pensamiento y no en el mundo no en la adecuación del pensamiento al mundo sino simplemente en el pensamiento por lo tanto la verdad según Lotse habrá que buscarla solo en la propia estructura del pensamiento se ve lo cual rompe con por lo tanto está rompiendo con la idea de encontrar la verdad en esa manera sui generis de entender el ser como realidad efectiva propia del naturalismo según el cual la realidad efectiva es lo presente la presencia ante los ojos o ante una conciencia ¿no? lo verdadero por lo tanto según Lotse es lo permanente lo fijo la verdad se asocia a un ser siempre de la misma manera porque lo frío es siempre lo frío la definición de frío las notas características que definen a lo frío en tanto que frío es algo que se mantiene a lo largo del tiempo y que sirve para definir infinitud de situaciones de frío concretas ¿sí? por lo tanto la verdad reside en ese ser siempre igual lo verdadero es lo permanente en el cambio de las representaciones lo vamos a dejar por aquí estoy muy liado no sé cuando en el próximo vídeo pero bueno les convido a continuar en el próximo vídeo que continuaremos trabajando esta cuestión a saber hasta dónde se me va y poco más un saludo y hasta la próxima la próxima